qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos en esta ocasión a agustín que mientras estaba en la caminadora comenzó a tirarles a los del cuarto mar diciendo que el día de hoy él tiene que ganar esa competencia que aunque el cuarto mar esté de malas que se la pasen diciendo que ojalá sea de suerte que ojalá sea de suerte la prueba y dice agustín la suerte es para mediocres pero seamos honestos también agustín sabe perfectamente que en las pruebas él es el que tiene mejor condición mejor habilidad eso es mucho más que obvio entonces es evidente que siendo de suerte es hasta cierto punto más parejo no van a poner a hacer una prueba de equilibrio agustín y amayito cuando amayito no va a tener ni una oportunidad de ganarla entonces no es tanto que sean mediocres o no sean mediocres los del cuarto mar sino que simplemente seamos realistas bueno que sean realistas en el aspecto de que mayito no puede competir en el mismo tipo de pruebas que agustín siendo de suerte ya está hasta cierto punto un poco más parejo y es que aquí comenzó a decir a tirarles y después en esta publicación que me encontré después viene otro clip en donde agustín dice como sus fans como ella como él le pide cosas a sus fans se la pasa diciendo que no hay que ser mediocres que hay que poner el pecho para la vida y le pide cosas a sus fans entonces vaya no no hay mucho que decir al respecto de eso si tanto le tuviera que dar tuviera que poner el pecho a la vida que supuestamente nada que no sean mediocres pues simplemente agustín no haría esa lista de amazon para que sus fans le compren lo que él quiere si se supone que trabaja se supone que él se gana la vida pues porque no se compra sus cosas él que tiene que estarse aprovechando de los fans para que le regalen cosas entonces ahí cae en un error vamos a verlo nuevamente intentarlo aunque estén aunque esté todo el equipo más de malas ahí es donde dice que aunque esté todo el equipo más de malas dice que se la pasan pidiendo que se aprueba de suerte y vean cómo se enfada de eso de que la producción pide eso y justo sabe perfectamente agustín para él sería mejor una prueba de agilidad de velocidad obviamente como se las han puesto últimamente y como la decían la del dominó esa prueba fue totalmente diseñada para él que lo haya que no lo haya aprovechado ya fue su error ahí lo dice que según las suertes para los mediocres que aquí en la vida hay que ponerle el pecho según y poner el pecho a la vida que luchar a la vida dice que hay que lucharla y después corte el siguiente episodio mente loca loca pero loca que que me queme también no todo 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 me sé qué crees para tu cumpleaños y armé una lista en amazon en mercado libre y ahí es donde confiesa que armó su lista de mercado libre o de amazon justo para que sus fans le enviaran regalos van a agregar cosas no saben mi dirección y mandan y me mandan mil cosas era de todo hay cosas que no sé dónde meter y como les digo si tanto dijera gustin en la de hay que ponerle el pecho a la vida no hay que ser mediocres hay que trabajar hay que luchar la vida pues él creo yo tiene el suficiente dinero como para comprarse sus cosas no tendría por qué poner su listita en amazon y decirle a sus fans en la de quiero esto quiero esto quiero esto para que sus fans se lo compren una locura no están completamente locas loca pero loca que me quemé me quemé mucho en la cama de bronceado me duele una que es doctora me mandó unas cremas de la roche posey para ponerme la cara a la puerta de casa y digo una cosa son las colaboraciones como esta por ejemplo que ciertas marcas lo busquen y le digan en la de bueno te regalo mi producto pero pues anúncialo en redes ok lo hace eso lo hacen todos influencers pero el hecho de que agustín haga su listita en amazon de las cosas que a él que él quiere para y se la manda a sus fans para que sus fans se lo compren y se lo manden a su casa eso como que ya no está tan tan bonito que digamos ahí sí literal ya está lucrando con los fanáticos pero bueno déjame saber tú qué opinas en los comentarios